Este lunes, en Mentir para Vivir... ¿De verdad me quieres, Ricardo? El amor quiere triunfar sobre todos los obstáculos, pero el corazón no entiende razones. Yo también tengo mis sentimientos. ¿Y a quién le preocupan? La lucha es descomunal. Yo estoy dispuesto a darte el divorcio. Divorciarnos. Y una mujer despechada es capaz de todo. ¿Por qué debería permitir que esa mujer se quede con mi marido y con mi hija? Mentir para Vivir, en sus últimas semanas, Este lunes, a las 7, 6, centro por Univision.